La dorada luna sobre los maizales Anunciaba la continuación del infierno Pero más allá del impiadoso calor seco Que inevitablemente llegó Aquel día se respiraba raro Y presentía algo ¡Fuera diablo! 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 Música Música Gaby no escucha carajo Música Buenas tardes padre Tengan Usted sabrá padre esta seca La seca eh, que hay con la seca La hacienda padre Está el cuero y los huesos Y hay Y ya los maíces están torciendo el cogote Lo sé Y los que han mermado las virtientes Ya se lo he visto la sequía no Ya hace 10 meses que no llueve Pensó en la alcancilla vacía de mañana Bueno pero Y yo que puedo hacer La virgen padre La virgen Y para que quiere la virgen se puede saber Para sacarla por los campos Para que vea Y para que se de una idea de lo que está pasando afuera Usted porque está metido ahí adentro Y no sabe lo que está pasando La virgen no La estoy preparando para la procesión Hace un mes que la vengo limpiando La estoy limpiando de las cagadas De las moscas De los murciélagos No, 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 no La virgen no Con la virgen o la virgen de aquí nunca Padre Piense que si esto no mejora Va a haber mucha necesidad No, no, la virgen No, la virgen no Pero Lo que le puedo Lo que le puedo prestar es al niño Todavía no lo limpie Para el caso Igual de santo será el niño que la madre Lo que le puedo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video